En los últimos cuatro años en Chile aumentaron los accidentes en las playas en un 38%, lo cual fue constatado con los 466 casos de accidentes registrados en los diferentes balnearios del litoral. En Iquique, solo en Playa Cabancha, el año pasado 12 personas tuvieron que ser atendidas por los servicios de emergencias, cifras que preocupan cuando la mayoría de los afectados son menores de edad. Hoy día las cifras nos están indicando que aproximadamente durante el año tenemos una persona que se está accidentando por este tipo de lesiones y obviamente epidemiológicamente esto está aumentando en los niños o menores entre 1 y 15 años. Por lo tanto el llamado es a tener un verano agradable en familia, pero con responsabilidad y autocuidado y cuidado de quienes dependen de nosotros. Sabemos que casi un joven al día se convierte en un discapacitado y eso obviamente es un costo personal para la familia, para el país muy alto y creemos que en la medida que hagamos una buena prevención podemos mejorar mucho esas cifras. Entre los peligros que existen al entrar al mar está el riesgo de ahogamiento, lesiones a la columna o a la cabeza, fracturas, desprendimiento de retina y daño neurológico, accidentes que pueden ser causados por la imprudencia o por la ingesta de alcohol, además del desconocimiento de la playa. Decirle a los jóvenes que si bien el miedo no es bueno tenerle mucho respeto, porque la gran mayoría de los accidentes o de la gente que tiene problemas, que se ahogan, que tienen accidentes, justamente por esto, por no tenerle respeto al mar. Yo el mensaje acá claro es tratar de evitar los servicios de urgencia, tratar de no llegar a requerir y demandar una atención de urgencia. Sin duda que la preparación que tienen las personas que van a enfrentar a la situación de un ahogamiento o de un accidente traumático tiene las capacidades y las competencias. No obstante, la gravedad puede marcar una diferencia importante en el resultado final. Por eso las autoridades recomendaron a quienes estaban en la playa no bañarse en lugares prohibidos o con bandera roja, no tirarse de piquero, evitar juegos bruscos y evitar realizar saltos desde las alturas, entre otras cosas. Hay que cuidarse, sobre todo en el mar, que también es peligroso y hay que tenerle respeto. Ha habido harto accidente sobre el mar porque personas se pueden ahogar cuando está la marea muy alta. Uno cuando viene una ola se puede revolcar fuerte y es mejor entrar rápido para capiar la ola. Las regiones que encabezan el ranking de accidentados son Valparaíso, Coquimbo y Los Ríos. Sin embargo, de los 466 accidentes registrados el año pasado, solo 95 pertenecían a la misma ciudad y 192 provenían de Santiago, lo que reafirma la necesidad de continuar realizando estas campañas preventivas no solo en zonas de playa, sino también en la capital del país. ¡Suscríbete al canal!